RealGames te regala más códigos, si prácticamente después del update RealGames también nos dio un código extra y unas horas antes también nos dio otro código Ojo ahí que los dos están totalmente funcionales y a mi por ejemplo a mi me están sirviendo y posiblemente también te sirvan Ahora si que si comencemos directamente, bueno vamos directamente a colocar los códigos saltándonos la intro, no olvides suscribirte, date la campanita y dejar tu pedazo de like que se te agradece Algo importante y es que el máximo de spins es de 500, ojo ahí el máximo si tienes el Game Pass como yo, voy a usar el máximo a 1000 spins, bueno a 999 spins Dicho eso yo creo que voy a gastar un poquito de spins en cámara super, super rápida para no hacerte perder mucho tiempo Ahora si que si, vamos a usar, ojo ahí, ojo ahí lo que me acaba de salir bro Y en video y en direct, uuuu mira, te dejo aquí los dos códigos ahora mismo porque voy a exprimir un poquito más a ver si me sale algo más Boom ahí con los dos códigos, el primer código que ves arriba es el nuevo código El segundo código que ves abajo es el código que salió unas horas antes Yo te recomiendo usar primero el código de arriba y usar después el código de abajo Obviamente, expimea un poco porque el código de abajo es un código más o menos de unos 40, 45 spins Yo te recomiendo también guardarlos si eres alguien que tiene muy poco de spins Dicho eh, ojo ahí como, otra frutita más Es que mira, te deseo la mejor de las suertes al momento de expimear A mi me acaba de tocar dos cosas buenas Eso si, ojo ahí con el dato, los dos códigos de arriba Y yo con esto me despido, yo soy Mar48 y esto fue Xenolive Nos vemos en el siguiente videodito directito y demás Bye bye